Hola, ¿qué tal? Soy Leillo, 1975, y esto es un vídeo para Jugando en Linux.com. Hoy venimos con Maxdownforce. Maxdownforce, como sabréis, si sois seguidores de nuestra página web y de nuestros grupos, bueno, pues es un juego del que hemos estado hablando en los últimos días, por diferentes razones. Bueno, la principal razón es que este videojuego, su creador, Poppy Games, ha liberado el código, por lo tanto, bueno, pues ahora tiene una licencia GNU, versión 3.0, si no me equivoco, y bueno, pues gracias a ello, pues cualquiera puede descargarse ese código fuente y modificarlo, mejorarlo, hacer lo que considere oportuno con él, ¿vale? También, bueno, pues nuestro compañero Sonlink ha creado AppImage, una AppImage de este videojuego, para que su creador pueda colgarlo en las páginas donde podéis encontrar este juego, que son Gamehold y Ichio, ¿no? También podéis descargarlo si queréis el código fuente de la página del proyecto. Por supuesto podéis descargarlo, modificarlo, como os digo, gracias a esa nueva característica que ha adquirido el videojuego en estos últimos días. Y también, bueno, pues gracias a esto, a que el juego, pues ahora puede ser modificado, Sonlink, que aparte de hacer el AppImage, ha añadido la opción de que podamos utilizar un montón de mandos diferentes a lo que es el juego, para que podamos disfrutar de otros controles diferentes a lo que es el teclado, ¿vale? Bueno, como veis, el juego es muy sencillo, es un juego completamente retro, y bueno, pues tenéis ahí la pantalla principal del juego, el menú principal, donde tenéis, bueno, pues tres opciones. Si pulsamos la tecla T podemos cambiar a dos tipos diferentes de fases, por ahora el juego solo tiene dos fases, pero bueno, está abierto a que más gente colabore o su desarrollador, pues cree más fases. Y luego, bueno, pues si pulsáis la tecla W, pues cambiáis de pantalla completa a, bueno, pues a una ventana normal y corriente. Después, si tenéis, si pulsáis la tecla C, podéis poner el teclado o podéis usar un Gamepad en dos diferentes configuraciones, ¿vale? Nosotros vamos a poner la segunda configuración y entonces es más normalita. Bueno, pues nada, vamos a jugar un ratito para que veáis cómo es el juego. Y nada, pulsamos aquí la tecla A y empezamos. Y comienza esta carrera en Magstone Falls, como veis, un videojuego completamente retro, muy al estilo del conocedísimo Pole Position. Pole Position, que como sabéis, es un juego que, bueno, pues los más viejos conocemos, de los primeros años 80, de ver en salones recreativos, en bares y demás, ¿vale? Era un juego, pues que estaba basado en la Fórmula 1 y en él, bueno, pues teníamos que hacer más o menos lo que estáis viendo ahora, aquí en este videojuego retro, también he hecho esta, ¿vale? Bueno, el funcionamiento es muy sencillo, como os digo, simplemente tenéis que esquivar coches, tomar las curvas intentándonos chocarse contra las cosas que están en el exterior, ¿vale? Y llegar a la meta antes de que se nos termine el tiempo. En caso de que lleguemos a meta antes de que se termine el tiempo, se nos renovará ese tiempo y podremos dar otra vuelta. ¿Cuántas más vueltas demos? Mejor, ¿vale? Y nada, vamos a ver si somos capaces de llegar a meta antes de que se termine. Ahí está, muy bien, primera vuelta. A ver cuántas vueltas somos capaces de aguantar sin pegárnosla. Ya hablé tarde. Y bueno, pues a ver, a ver, a ver si somos capaces de dar alguna más, ¿vale? Y después, bueno, pues en cuanto terminemos en este circuito, nos iremos al otro circuito. Tenemos dos circuitos, montaña y bosque. Si no me equivoco, este es el circuito del bosque. Vamos a bajar un poco. Si no, nos la vamos a dar. Ha habido un accidente, no sé si visteis las banderas amarillas. Tenemos ese detallito. Cuando hay algún pequeño accidente, pues salen unos señores con la bandera amarilla avisándote. Es algo que no se suele ver habitualmente en videojuegos de esta época. ¡Hala! Menudo piño que nos acabamos de dar. A ver si somos capaces de llegar a la meta antes de que se cumpla el tiempo. 4, 3, 2, 1. Casi, casi no lo conseguimos. Bueno, pues la tercera vuelta que estamos dando ahora. A ver si somos capaces de completarla. Y bueno, deciros lo que os decía hace un momento. Es el juego completamente libre, ¿vale? Podéis descargaros su código fuente, modificarlo, compilarlo, hacer lo que queráis. Pero hay una salvedad, ¿vale? La música que estáis escuchando, bueno, pues no está liberada. No la vais a poder encontrar en la página del proyecto. Solo en la versión compilada del videojuego. En los binarios que podéis descargaros tanto desde Game Hold como desde Itzio. ¿Vale? A ver si somos capaces de realizar una vuelta más. Parece sencillo, pero os puedo asegurar que no lo es para nada, ¿vale? Bueno, esta vuelta incluso fue mejor que la anterior. Aun así, cada vez se nos va reduciendo más el tiempo y resulta más difícil llegar a meter. Ya no creo que en esta vuelta, aunque no nos la volvamos a pegar, seamos capaces de completarla. Bueno, el juego, como veis, podía tener algunos detallitos un poquito más currados, pero digamos que es un juego muy, muy sencillo. Y, bueno, pues siempre podéis, si sois capaces, claro, si tenéis idea de lo que es programación de videojuegos, pues echar una mano y conseguir que tenga más características. Yo, por ejemplo, echaría de menos un poquito de humo en los derrapes, por ejemplo, pues cuando pisemos el exterior de la carretera, que salga tierra o lo que sea, ¿vale? Parece que hubo un accidente ahí. Y lo hemos conseguido por los pelos, casi, casi no lo conseguimos. Al final parece que tuvimos un poquito de suerte. Hay bastante tráfico, ya no sé cuántos coches habría adelantado, pero vamos, que para nada los coches están en una posición real, ¿vale? Simplemente son obstáculos que nos ponen delante. Pero bueno, como en todos los videojuegos de la época, es más o menos igual. Vamos a la zona del túnel. Como veis, aquí cambia la cosa, se escucha como un efecto eco. 10 segundos para llegar al final. Parece que ha habido un accidente más adelante. 4, 3, 2, 1... Y lo hemos vuelto a conseguir. Increíble. Increíble. Ahora sí que fue por los pelos totalmente. Vuelta número 6. Llevamos 5 vueltas completadas. Nunca pensé que podría llegar tan adelante. Bastante difícil, la verdad. A ver. Bueno. Una cosa es cierta, ¿eh? Y con el mando se maneja muchísimo mejor que con el teclado. Vale. El juego lo he intentado jugar con teclado y no hacía más que darme leñazos. Es bastante difícil de controlar. A ver si somos capaces de llegar. Bueno. ¿Vale? 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 la dificultad bueno deciros que estoy utilizando mi steam controller sin ningún tipo de problemas he tenido que utilizar antes este controller supongo que es necesario a no tener steam arrancado pasó que pasó aquí coche lento y bueno pues estoy utilizando los gatillos para acelerar y frenar vale también se podría utilizar el stick derecho para para esa para esa función 4 8 6 4 3 2 1 y otra vuelta más muy bien vuelta número 8 7 vueltas completadas así somos capaces de llegar al final vamos a intentarlo bueno si lo consigo aquí mientras grabó el vídeo ya es la caña vale vamos a concentrarnos un poquito os digo nunca he llegado tan lejos en este videojuego he jugado unas partidillas antes de grabar este vídeo y ni de coña vamos ni de risas he llegado tan tan adelante bueno ahí también hay algún pequeño problema si os fijáis cuando nos salimos fuera y chocamos contra contra las farolas pues no pasa nada al menos debería haber como un pequeño frenado uno y vuelta número 9 a ver si somos capaces de llegar al final a ver qué es lo que pasa si nos dan el premio o algo por llegar al final creo que ya va a ser muy difícil ya visteis lo que me costó llegar justo justo a tiempo a meta ya no me sabrón no me sobró ni un segundo bueno zona del túnel hay mucho tráfico aquí en el túnel y poco espacio para adelantar parece que hay coches lentos delante coche con una avería 7 6 5 4 3 2 1 bueno ocho vueltas no está nada mal he ganado la la copa de bronce muy bien bueno pues nada esta ha sido la fase del bosque y si os apetece bueno pues vamos a probar la fase de la montaña que no he jugado nunca y a ver a ver qué tal está vamos a jugar un ratito entonces aquí a la fase de la montaña a ver hasta dónde somos capaces de llegar y arrancamos max downforce montaña aquí como veis varía la música creo que tiene tres pistas de música el videojuego una para el menú y después una para cada una de las de las dos de los dos circuitos que tenemos vale está curiosa la fase esta de la montaña bueno estoy pensando yo que estaría guay por ejemplo ahora mismo no porque bueno tan solo como veis hay dos hay dos fases pero más adelante por ejemplo si hubiese más escenarios pues hacer una especie de carrera continua o sea imagínate que hay cinco fases y que puedas correr una fase tras la otra en vez de estar dando vueltas como un circuito algo así como el rollo tipo uran vale no es muy adecuado porque estamos hablando de que son supuestamente coches de fórmula 1 supuestamente coches de fórmula 1 pero podría ser quizás pues un modo de juego especial o algo así bueno esta fase ya no me está resultando tan sencilla como la anterior está siendo un poco más complicadilla ay ay esas columnas esas columnas bueno me parece que esta fase no va a ser tan fácil como la de antes a ver hemos llegado la meta otra vez siempre siempre en el túnel siempre pasa lo mismo en el túnel si sabéis un poco brusco cuando giras es quizás no muy progresivo debería ser más progresivo lo que es el giro más preciso con respecto a lo que mueves el stick del mando pues tampoco acostumbrarse y bueno pues tienes que ir dando toquecillos al mando es como que no es digital pero bueno casi es como si fuera un giro digital como si fuera jugar con el teclado no sé si me entendéis pregunta número 4 parece que tenemos un accidente y otro más y luego bueno pues esta forma de moverse cuando el coche está quieto es un poco rara debería por ejemplo el coche moverse hacia los lados solo cuando está en marcha si no es un poquito extraño pero bueno supongo que son detalles que poco a poco se pueden ir puliendo más ahora que bueno pues el autor pues puede recibir la ayuda de otros desarrolladores como veis quizás me resulta más sencillo este que el anterior circuito o es más corto y tienes más segundos porque estoy viendo que me estoy dando golpes todo el rato y en cambio soy capaz de llegar a meta bueno ahora no creo que sea capaz de llegar a meta porque creo que en esta vuelta ya me lo ha dado dos veces tres nada ahora ya no llego ni ni de broma vamos no llego ni de broma vamos y deja de pasar seis cinco cuatro tres dos uno oh bueno no está mal no está mal para ser la primera vez que jugamos en esta fase bueno pues nada señores esto es maxton force espero que os haya gustado este vídeo y nada lo dicho si queréis descargarlos este juego simplemente tenéis que ver en la descripción del vídeo los enlaces que os hemos dejado a la página de proyecto por si queréis descargar su código fuente o a gamehold o ichio que es donde podéis encontrar el ejecutable en formato en formato api mage recordad que esta api mage ha sido desarrollada por un miembro de nuestra comunidad por son link así como el soporte para los mandos que se ha incluido en el juego y nada sin más me despido como siempre diciendo que si os gusta este vídeo por favor le deis a like si os gusta nuestro contenido pues suscribiros a nuestro canal y marcar la campanilla acordaos de eso si no cada vez que saquemos un nuevo vídeo hagamos una emisión en directo no os vais a enterar vale y nada y por supuesto pues si queréis hacer cualquier tipo de comentario sobre este videojuego podéis hacerlo que nosotros estaremos encantadísimos de contestarlo lo antes posible y sin más nos despedimos como siempre os digo hasta la próxima chavales nos vemos chao 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 adiós